Música Al no existir autorización alguna para el desarrollo de ningún tipo de evento de concentración masiva en la jurisdicción del Cantón Otavalo, el COE Cantonal de Otavalo prohíbe el alquiler de carpas utilizadas en la ejecución de eventos públicos. Música Esta notificación que estamos realizando por segunda ocasión es con el fin de prevenir a los propietarios de esta obligación y señalarles que en caso de que nosotros detectemos que existen carpas en fiestas, en eventos que no están autorizados, como se lo ha dicho, nosotros procedemos con la retención de estos productos. Música Nosotros estamos previniéndoles a ustedes a fin de que no vayan a verse perjudicados con su hielo. Música Música